Si, si, o Emelin, representando a León 24-7, jaja, dedicado para toda mi gente, jaja, dale eso, dale Yo vine aquí para buscarme la vida, nadie dijo que sería fácil, herida tras herida No se va haciendo más fuerte con cada caída, no se en casa viendo a ida Y aquí pasando frío, buscando alguna salida Oh León, cagón son, son cagón, está listo yo, que quiera que venga a verme aquí Hay mucha gente que habla mal de ti, te quieren herir, jaja, hermano no me tires de la lengua que puedes sufrir Hay mucha gente que dice muchas tonterías con nuestras diferentes normales y evidentes Creen que el dinero da la felicidad, la humildad, no se gana con dinero ni facilidad Se gana teniendo un corazón de fuego, grande, entero y sin maldad Grande, entero y sin maldad Si tú me quieres, como yo te quiero a ti Nos saltamos las leyes, creyendo que somos los reyes Si tú me quieres, como yo te quiero a ti Nos saltamos las leyes, creyendo que somos los reyes Si tú me quieres, como yo te quiero a ti Nos saltamos las leyes, creyendo que somos los reyes Rima un paro y saco el flow, a la raco, flow es raco No me atraco, ni mal, metiendo respeto Delito la forma que atraco, que atraco Si pierdes respeto, tú me rapeas, fallas Tú te improviso al momento y entres a los cuatro espectros No trates de insultar a mis muertos Ve a buscar un par de mentos Espero que esto te sirva de escamiento Porque te la he metido hasta dentro Oh, esto es flow Deja los donuts de tanto comer Vas a parecer un mamut Te vas a hacer unos tonos cauts Esto es rap, esto es rap Deja las bromas con tanta droga Vas a acabar en coma, mamona Deja de llorar como una puta maricona Yo la rompo sobre cada instrumental Esto va a acabar, pero estás a acabar Tenemos que hablar sobre lo que me has hecho pasar La vida es dura, no te vuelvo a pasar ni una más Chica, deja tus papás Deja tus papás Paciencia es lo que necesito, sin evidencia Llega a Valencia, a mí no me importa ni Valencia Ni conseguir audiencia Lo único que quiero es poder estudiar y trabajar Para poder viajar A ver a mi gente, hermano Siempre de frente Antes de hablar, piensa con tu mente Jaja Antes de hablar, piensa con tu mente Si tú me quieres Como yo te quiero a ti No saltamos las leyes Criendo que somos los reyes Si tú me quieres Como yo te quiero a ti Nos saltamos las leyes Criendo que somos los reyes Si tú me quieres Como yo te quiero a ti Nos saltamos las leyes Criendo que somos los reyes 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 Gracias.